Dios bendito, Señor. Un choque entre un bus de servicio público y una motocicleta en la vía Bosconia, el Copey, dejó a una persona muerta y una herida. La víctima fatal fue identificada como José Camilo Sarmiento, de 23 años, de oficio cobradiario, mientras que la persona lesionada responde al nombre de Ley de Bermúdez. El bus involucrado en el siniestro vial pertenece a la línea de transporte Copetran, identificado con el número 8082, el cual cubría la ruta Bucaramanga-Cartagena, e impactó contra una motocicleta de placas KFR-29G, en la que se transportaba la víctima fatal, identificada como José Camilo Sarmiento, quien regresaba de su jornada laboral junto a Ley de Bermúdez, la persona que resultó gravemente herida. La persona lesionada fue auxiliada por los paramédicos que llegaron al lugar y lo trasladaron al hospital de la localidad. Recibió golpes en la cabeza y su estado es delicado. Entre tanto, la víctima fatal quedó tendido sobre el pavimento y delante del bus que lo atropelló. Hasta el momento se desconocen las causas del accidente. Sin embargo, se presume que la invasión de carril por alguno de los actores viales habría generado el choque. Las personas que se trasladaban en el vehículo de transporte público resultaron ilesas. La Policía de Tránsito acudió al lugar para iniciar las indagaciones respectivas. Información importante. Inician los pagos del programa Colombia Mayor de Prosperidad Social por Supergiros. Si eres beneficiario, acércate a cualquiera de las oficinas autorizadas a nivel nacional. Supergiros, un giro de bienestar para nuestra Colombia Mayor. Aplican términos y condiciones. Más información en prosperidadsocial.gov.co. Colombia Mayor. La Policía de Tránsito. La Policía de Tránsito. La Policía de Tránsito. La Policía de Tránsito.